¿Qué es la convocatoria? Entonces harán este acto interreligioso que no es una oración sino que es una expresión digamos como por supuesto de oración pero festival, cultural, donde cada religión va según su propia creencia, sus propias convicciones, sus propios ritos, expresar, orar y pedir unidad, paz y alegría para la provincia del Chaco. El sábado 18 de diciembre a partir de las 20 horas en el Parque de la Democracia con alegría y con esperanza caminemos en paz. Este encuentro está preparado con un mensaje espiritual de cada uno de los credos que estamos aquí asentados en la provincia del Chaco con un encuentro, digamos también un número artístico, cultural, algunos van a presentar danzas, otros van a presentar villancicos o música cristiana. Así que bueno, eso va a constar el hermoso evento que vamos a tener aquí en el Parque de la Democracia. Invitamos a todas las familias que puedan acercarse al aire libre, le pedimos por favor que cuiden con todos los protocolos de bioseguridad. Va a ser una buena experiencia como comunidad. Me gustaría invitarle a toda la comunidad que pueda participar, especialmente que puedan compartir este momento con sus familias, ya que va a ser un evento muy significativo en el cual tendremos mensajes espirituales, escucharemos villancicos. Nosotros en la iglesia tenemos el presidente Reber, que es el presidente de la misión argentina de resistencia, quien compartirá un mensaje y su esposo, la hermana Reber, que es compositora musical, compartirá unos villancicos muy espirituales y muy emocionantes y nos gustaría poder compartirlos con la comunidad y por eso los esperamos este sábado. Bueno, en realidad es un evento plurireligioso, donde están todas las comunidades de distintos creos de aquí en nuestra provincia. Es más, para darle un mensaje de amor y de paz, para que la familia de aquí de resistencia puedan pasar Navidad y Año Nuevo en paz. Una convocatoria del señor gobernador a la mesa interreligiosa, donde estamos representando todos los creos. Vamos a estar presentes acá este sábado a las 20 horas, acá en el Parque de la Democracia, para entre todos, con nuestros distintos grupos, transmitiendo a través de nuestras canciones, de nuestras costumbres, a través de nuestros representantes, nuestros rabinos, nuestros curas, nuestros obispos, nuestros pastores, transmitir a la gente un mensaje de paz, de unidad, antes de la llegada de la Navidad, va a estar muy lindo, estamos muy ilusionados, obviamente, manteniendo todas las medidas de seguridad, porque va a haber gran convocatoria de gente y es muy importante que tomemos en cuenta eso también.